Viene Kevin Neu y se salta Federico Rodríguez, viene José Neris, va a despejar en el fondo Camilo Cándido Con golpe de cabeza queda para Endón, Endón para Derlis Vargas, sigue el africano, pelota hacia adentro Uy, le pega mal, le pega mal justamente Endón, queda en las manos de Sergio Rochete Va a sacar el arquero del conjunto tricolor, no tiene a nadie para dar cena, no tiene a nadie, minuto 42 casi Mete un pelotazo Sergio Rochete del partido, sigue cero a cero, gana con golpe de cabeza en la mitad del campo Gonzalo Papa Queda para Charlie Lozano, Lozano para Ramírez, recupera Lewis por el sector zurdo, va a buscar otra vez Enderlis Vargas Está para ganarlo Albion, viene Coelho, mete dentro del área, aparece Neris y la pelota lo termina pasando y cruzando Va a salir del área pero le queda otra vez a Ancheta, va a venirse con el envío, mete Ancheta, va sobre las manos de Rochete Las manos del chino Rochete, capitán de Nacional, pelota para Suárez, va a buscar a Biotti Marca a Biotti, despeja como puede Papa, le va a quedarse con el balón Nacional, arranca Castro Viene el colombiano, le pide Sigliotti que queda por el lado, por el centro izquierdo Suárez de nueve, mete el centro, golazo, gol Suárez, golazo de Suárez, golazo de Suárez, golazo de Suárez ante el envío del argentino Gigliotti Un verdadero golazo de volea Suárez, y cuanto más Nacional lo necesitaba, cuanto más lo necesitaba Repito, sí, Suárez, para esto vino, para salvar cuando realmente la historia estaba complicada Sí, Suárez, un goleador extraordinario, que le da a Nacional la punta del campeonato Que le da a la tabla anual Nacional por Suárez, sí, por Suárez, a punto de campeonato Si no hay duda, esto es la virtud individual de un artillero impresionante De un goleador impresionante que tiene Nacional Suárez, Luis Suárez, después de un escape, de un contragolpe Gigliotti, Castro, Castro, Gigliotti, Gigliotti atrás Y la aparición de Suárez, de primera y de izquierda Abajo para meterla contra el palo derecho De primera y de izquierda dentro del área Sin darle oportunidad a nadie que lo marque Suárez le da a Nacional la victoria Quinto gol de Luis Suárez en el campeonato uruguayo Vamos que vamos En Fútbol País